qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es hacen he estado jugando muchísimo a este juego la verdad es que me encanta pero es cierto que tiene que tiene como ya comenté algunos fallos que se hacen bastante tediosos y yo conforme he ido jugando la verdad es que me he encontrado con incoherencias otros fallos que me han jodido bastante a ver por aquí tiene que estar un momento vale ahora iremos a lo porque arriba en el mini mapa que me sale arriba de la de la diagonal y del diagonal digo yo de la horizontal vale se llama h de creo no el bueno el mapita que está arriba en plan skyrim bueno pues ese puntito que está ahora en el medio que es morado es una misión legendaria te dan ítems legendarios y yo me estoy dedicando a a poner mi robot lo más sea lo más tocho posible que se pueda voy a intentarlo vale bueno ya ha subido a nivel 30 ya tengo todas las alabardas he probado de las alabardas he probado la interceptor y bueno aparte del coloso claro y también la tormenta tengo que decir que me han gustado todas las que he probado es evidente que el coloso me gusta más porque es el que empezó al principio y nadie estoy más más hecho a él vale para jugar bueno bien incoherencias que yo veo en el juego pues que se supone que esto es el último enclave de los humanos después de la gran guerra no sé qué no sé cuánto historias pero todavía no he visto en todo el fuerte tarsis a un niño es que no hay niños no hay niños no sé si esta gente se clonan o no sé qué coño hacen pero yo no he visto todavía a niños y por lo menos con a niños jugando que lo más normal vamos en un fuerte así bien una cosa mira aquí está una cosa que acabo de ver ahora mismito vale hace un par de minutos antes de empezar a grabar y es que van a meter contenido nuevo al juego vale van a bueno por lo que he leído van a ampliar el mapa va a haber nueva nueva mazmorra el nuevo evaluar test y la verdad es que está muy bien pero es cierto de que es los enemigos son casi todos iguales vale o sea hay muy poca variedad de enemigos yo estuve leyendo también que que se quejaban de eso de que hay muy poca variedad de enemigos y entonces todo se hace algo monótono pues bien acabo de ver algo y me ha dado una idea y es este mural de aquí vale que son como jeroglíficos y como veis aquí hay una gran variedad mira los amarillos somos nosotros vale y los negros son los enemigos o lo que quieren simular los de estos los dibujos vale me he encontrado con varios enemigos que ya me he encontrado en el juego vale y mira todos los dibujos que hay todos los dibujos que hay y yo creo que estos son cuatro veces más o cinco veces más de los enemigos que hay actualmente en el juego vale y perdón yo haciendo la cuenta más o menos puedo calcular que aquí hay dibujados si son todos enemigos o sea todos los negritos de aquí todos los negros si son todos enemigos pues yo cuento como que hay cinco veces más de los que hay ahora mismo en el juego vale porque por ejemplo aquí aquí podemos ver un titán de estos de los de la intro del juego este no lo he visto todavía este de aquí que parece un pez este parece un lobo con alguien encima vale y a ver por aquí he visto yo otro que pero estaba por aquí arriba está por aquí arriba que también a ver a mira aquí está aquí está mira estos de aquí son los como se llamaban estos hombre los escaras estos son los escaras vale como veis están dibujados y puede haber muchos mucha variedad yo creo que si no es una coincidencia o sea si no es algo que me estoy yo imaginando yo creo que los desarrolladores lo han puesto ahí para para dar una un pequeño adelanto de lo que se viene el juego vale otra cosa que ese pequeño detalle del juego pero voy a beber un poquito vale porque estoy seco y voy a empezar a toser otra vez vale perfecto otro detallito que no me gusta para nada es que los npcs no sirven de nada no sirven absolutamente de nada hablas con ellos y ya está para lo único que sirven es eso pero pues la garganta no tengo pero son estáticos vale son estáticos que hubiera costado a día a día de hoy saque que los juegos ya han avanzado muchísimo que habría costado poner porque aquí hay ciclo día noche vale o sea aquí el ciclo día noche pasa pues que por las noches se vean todo esto despejado y por el día la gente salga a dar un paseo pero que no se quede quieta vale bien fallos que ya no son que ya no son cositas nimias vale ya son fallos que yo tengo a considerar vale primero un sistema de comercio entre jugadores vale yo tengo armas vale voy a voy a mostraros ahora como tengo el coloso porque es una auténtica pasada lo tengo guapo 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 bien como veis aquí tengo dos bueno dos ataques especiales que lanza proyectiles y es bueno los dos lanza proyectiles que los tengo ya en legendario en world world master vaya por dios bien tengo un ataque de todo yo no sé qué coño me pasa ahora un ataque todo no pero ya casi casi voy a morir aquí un día de hecho muy bien esto yo lo llamo legendarias porque es como se acostumbrado las naranjas las naranjas son legendarios bueno los siete naranjas y estos salen ya en bueno pueden salir en cualquier parte vale pero te suelen salir más normalmente a partir del nivel maestro esta de aquí amarillo es un grado más de naranja no sé dónde lo conseguido no me acuerdo porque si me acordase no estaría farmeando con un gilipollas e iría siempre al mismo sitio pero como se me olvidó me encontré creo que fueron uno o dos ítems si fueron dos fueron dos ítems que de hecho componentes no equipo de apoyo no mejor defensa vale aquí a vale lo tengo puesto aquí lanza proyectiles a vale 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 ya entiendo ya entiendo perdona perdón 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 esta es mi primera mi primera arma que es puño de strike y extraes esta es mi segunda arma palabra de tarsis vale ya tengo armas legendarias y lo tengo casi todo legendario y supremo es esto es aquí que no encuentro nada para ponerle que me guste pero bueno conseguidos vale que son esta y esta esta es la llamarada vale esto es un misil que me recupera vida lo tengo repetido que seguramente despedazar este no bueno ya sea este venga lo quito lo desmantelo aquí me dan materiales dame material ahí va y lo que yo quiero conseguir de este color vale de amarillo es este el cañón de riel porque si siendo morado hace seis mil dos seis mil no ocho sí coño no veía joe seis mil doscientos veintidós de daño vale es morado así que esto tiene que hacer por lo menos por lo menos en amarillo unos doce mil por ahí por lo menos bueno ya tengo todo equipado me compré una armadura nueva tengo pintada así está muy guapo vale bueno lo que estaba comentando es que yo tengo aquí si por ejemplo si yo le doy a armas y le doy aquí yo tengo todas estas armas vale tengo muchas legendarias ya como veis tengo moradas todas del 38 que a nivel 30 las armas moradas el máximo es 38 vale poder 38 cuando alcanzamos el nivel 30 las armas legendarias son a nivel 60 y las amarillas que todavía no me encontrado ninguna creo que todavía no están no lo sé porque yo tenía una mala suerte y si están no me las encontrado pero tienen que estar a nivel 71 vale o sea que tienen que hacer un daño rico rico vamos y yo tengo armas que no utilizo aquí conseguir bueno armas componentes de todos ya tengo muchas cosas vale que no utilizo me da pena desmantelar las y conseguir dinero que yo tengo 44 mil 365 arriba a la izquierda lo veréis yo tengo 44 mil 365 conseguir dinero es muy difícil muy complicado te dan muy poco dinero por cada mierda que hagas y la verdad es que un sistema de comercio entre jugadores hubiera estado bien después otra cosa que me hubiera gustado implementar bueno que estuviera en el juego un sistema pvp me han dicho que no lo van a poner pero me hubiera gustado un sistema pvp por equipos por equipos por equipos de 4 mismo no pasa nada y un coliseo donde se haga un pvp joder que te den premios por eso algo no es que ya se hace se hace tedioso el misiones misiones y misiones porque ahora mismo habrá miles de jugadores jugando miles de jugadores jugando y sólo te los encuentras o en la o en la cámara que está por allí pero sólo te encuentras a unos pocos o en la cámara o en las misiones vale ya no ves más a ningún jugador por aquí estaría guapo ver a jugadores en el mapa joder bueno la misión esa me voy a cogerla ahora venga vamos a hacer la misión legendaria para ver si nos toca algo que era ah otra cosa que se me olvidaba los putos npc repiten sus frases cuarenta mil millones de veces al día las mismas frases joder es que bueno aquí se coge le damos a omitir, 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 omitir y aceptar ya la tengo ahí va debería debería ponerle un archivo de voz supongo que será así un no sé varias frases deberían ponerle varias frases sólo digo que la cera del oído no tendría que ser de ese color éste éste sólo sabe hablar sólo digo que la cera del oído no tendría que ser de ese color de la cera de los oídos y de la y de las salsas en las comidas ya está sólo habla de eso sólo habla de eso de cera en los oídos y salsas en la en las comidas que me entra ganas pegarle un guantazo que no vea bueno a ver han han metido una nueva no sé cómo decirlo una nueva aplicación al juego que es que cuando tú dejas la R mantenida la barrita se llena como veis para no tener que venir hasta aquí para poder iniciar una misión vale antes teníamos que venir hacia el robot para montarnos ahora ya no ahora mantenemos la R y ya estamos en el sistema de misiones le damos a la misión en seguimiento que queremos gran maestro 2 no gran maestro 2 ni de coña porque nos dan traca antes de iniciar la la expedición quiero decir un punto de algo que no me ha gustado nada y ya sé que me estoy extendiendo mucho vale yo lo siento lo siento enormemente pero es algo que tienen que cambiar sí o sí porque si no juego lo voy a mandar a tomar por culo así de claro bien cuando tú entras en una misión vale con una misión vamos a poner los baluartes no cada baluarte tiene un boss final un baluarte tiene el boss del final del juego otro tiene una araña gigante y otro tiene un robot gigante vale muy bien vamos a pasar de del tema de que si tú estás retrasado si tú vas retrasado conforme a tus compañeros te salta un letrerito en tantos segundos te hacemos una pantalla de carga y te ponemos junto con tus compañeros vale eso está bien puede pasar también que a mí me ha pasado que eh durante el baluarte hay ciertos tramos de la misión bueno de la mazmorra que se van bloqueando vale o sea cuando tú ya pasas se crea una barrera invisible eh invisible para que no puedas atravesarla vale para que no para que tú no puedas retroceder vale yo me he quedado atrapado entre una barrera y mis compañeros puede pasar vale no pasa nada no pasa nada eh se reinicia la misión entras en otra y punto no pasa nada pero que pasa cuando haces un baluarte completo te dejas los cuernos matando enemigos y al final por un fallo del puto juego no te dan el loot vale y a ver no es un fallo del juego es como lo han puesto ellos vale bien explico estaba en el boss final de un baluarte estábamos ya casi matándolo pero resulta que el boss me mata a mí vale yo caigo al suelo y durante 30 segundos yo no me puedo levantar vale bueno no me puedo levantar no no puedo respanear durante 30 segundos mis compañeros tienen que eh levantarme vale repararme a la barda pero si pasan esos 30 segundos y mis compañeros no me han reparado entonces yo le tengo que dar a respanear vale y vuelvo eh a recuperar toda la vida y eh a respanear menos la munición que eso no la recuperas pero sí muy bien a mí lo que me pasó es que estábamos bajando al boss ya estaba casi muerto de hecho es un fallo tremendo porque el boss que yo estoy hablando es el de ese del final del juego vale y resulta de que él tiene una barra de vida pero él muere antes o sea él muere cuando todavía le falta un cacho así eh un cacho así de barra o sea que es una quinta parte de la barra una o una cuarta parte de la barra vale cuando todavía le queda eso muere pues bien eh lo estábamos derrotando bueno lo voy a voy a dar a iniciar ya misión vale para que no sea todo esto lo estábamos eh reventando al boss y resulta de que el boss me mató bueno me derribó y yo estaba esperando a que me reparasen pues bien en ese momento mis compañeros antes de revivirme mataron al boss entonces el boss soltó todo el loot vale eh para coger el loot tienes que hacer tú tienes que acercarte al loot para cogerlo vale si no no se te mete dentro del inventario pues bien eh cuando mataron al boss mis compañeros me levantaron y cuando bueno eso tarda varios segundos vale y cuando me levantaron mi personaje durante un segundo un segundo y medio no se mueve vale pero después ya te puedes mover que pasa que en el momento en el que tú matas al boss sale una cuenta regresiva de diez segundos vale si en esos diez segundos no has recogido todo lo que tenías que recoger te saca de la eh de la dungeon y a tomar por culo bueno pues eso que me pasó a mí me levantaron mis compañeros me cuando me quedaban cinco metros para llegar al loot mío que me correspondía resulta de que se acabaron los diez segundos de la mazmorra los diez segundos que tienes para ser lo que te dé la gana después de matar al boss pues nada es una auténtica puta mierda el haber estado ahí partiéndome los cuernos en la puta mazmorra que no era fácil para que me quede sin loot para tener que ir para allá bien eh la verdad es que el juego me encanta pero le queda mucho mira esos son enemigos los de abajo hijo de puta que me están derribando que me han electrocutado los cabrones si 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 uf vale 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 tengo que ir para allá tengo que ir para allá la torreta hay que tener cuidado con la torreta que lincha eh que lincha pero era por aquí no era por aquí no vale 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 aquí 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 vale no eh si claro es por aquí hombre tenemos que recuperar tenemos que recuperar eh fragmentos a ver mamá hostia lo tienes aquí tío lo tienes ahí eh eh que esto que lo he visto lo he visto es mío vale son escaras ahí vienen enemigos eh ahí vienen enemigos vale bien y voy a dedicarme a cogerlos de uf mierda esos son duros eh esos son muy duros toma 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 hostia el rifle de francotirador legendario que es el que yo tengo bueno si el legendario que es el que yo tengo mete una leche oh pero buenas leches mira hay otro ahí queda otro vale queda otro más queda otro más eh que está por aquí me estoy acercando ahí está y lo tengo 6 vale perfecto antes de dejar una zona hay que echar un pequeño bifo oh tu puta madre casi me da un colega lleva demasiado tiempo sin dar señales necesito que investigues por qué entendido veamos que puedo hacer madre mierda sobre calentamiento ¿por qué? tengo sobre calentamiento si no he estado volando vale por aquí ¿no? ah por ahí por ahí por ahí hay que tener muy eh bueno antes de abandonar una zona hay que hay que mirar alrededor por si están por si tú te has dejado algún cristal eh de cualquier color blanco verde azul morado naranja amarillo de los colores que hay ¿vale? y también tienes que tener en cuenta de que te puedes dejar algún cofre ¿vale? joder joder lo rápido que van mis compañeros y yo por atrasarme vale ya estamos llegando a la zona usen la jaula para mantener a los animales a raya neutraliza el peligro y después veremos cómo sacarlos de ahí vale bien esta es una de mis magias que son un montón de misiles mira como veis ahí hay un cristal morado toma por culo es que se los carga de uno solo ¿eh? vamos a ver por aquí tiene que haber más enemigos ¿no? ya está donde hay enemigos coño abajo ¿en serio? a por culo es un titán espera espera titán no titán 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 potoma titán espera que puta puta vale este recupera vida es un misilaco se acabó el combate suena despejada suena despejada buen trabajo pero como que suena despejada que pero como que suena despejada si si no lo hemos matado vale estación completado vale vale bien bien pero aquí que hay vale nada en este juego hay colisión entre jugadores ¿vale? vale o sea que tened mucho cuidado cuando estéis en el vuelo porque a mi me han derribado muchas veces supongo que estarás acostumbrado a estas cosas cosas la potoma ah hijo de puta que me ha tirado oye que me dan 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 vale vale han derribado a un amigo mío ¿vale? han derribado a un amigo mío ese de ahí voy para voy para allá tranquilo compañero tranquilo compañero que voy hostia tu puta madre que me dan a mi también ahí va bien man tu puta madre cabrón venga va por culo quita un huevo de vida eh mira le quita ah mierda me han ah no lo he visto me han derribado venga levantadme ahí va bien muchas gracias tío como veis tarda unos segundos en levantarme y ahora aparezco con toda la vida una valquiria o toma mamona lo malo del francotirador es que tiene muy pocas balas ¿vale? tiene muy pocas balas y encima la gasto la que tenía en nada porque no le he dado de coño está el enemigo joder que no lo veo no puede volver a provocar situaciones tan peligrosas como esta va por culo venga a volar un poco toma ah hijo de puta toma tiene un escudo y antes de hacerle daño tenemos que derribar el escudo estos 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 son mas mas dificiles la gaso oh puta bien me lo cargo me lo cargo bien hay otro cristal ahí hay que cogerlo por culo por culo bien voy a probar mi ulti mi ulti mi ulti mi ulti pero quita del medio joder pero te quieres te quieres quitar del medio puto subnormal te quieres quitar del medio joder bien las colisiones también funcionan con los disparos ¿vale? si yo disparo y le da un compañero mío no sirve de nada ¿vale? y el gilipollas este no hacía más que ponerse en medio el subnormal joder macho con el tonto si ahora venga sálvame ahora subnormal sacan tus muelas todas ahí va venga ahora la ulti cojones va por culo mira chas me lo he cargado los dos y me ha sobrado un misil joder aún los muertos me han congelado no pueden volver a hacer algo así ahí va revientate cabrón venga a por culo ay mierda no coño venga matando mosquitos venga matando mosquitos venga por culo venga 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 joder queda uno queda uno queda uno vale perfecto perfecto ahora hay que mirar alrededor nada no hay ningún puto cofre aquí o que bien como veis fin de misión 7 6 5 te dan 10 segundos vale 10 putos segundos si hay por aquí algún cofre y el cofre por lo que sea no lo ves cuando termina los 10 segundos no lo coges vale osea desaparece el sistema de colisión esta muy bien osea de que tu le puedas ehh osea de que tu puedas eh chocarte con tus compañeros de que puedas interponerte las balas y demás yo lo veo muy bien muy realista en cierto sentido pero pero también es jodido porque me estaba moviendo ya a la derecha y el subnormal para la derecha yo para la izquierda y el subnormal para la izquierda vamos a ver que hemos cogido ah mira hemos cogido una legendaria eh uuuh esto que es emblema de destrucción aumenta todo el daño de explosión un 15% al causar una racha de bajas múltiples 5 con la habilidad definitiva la recarga de la habilidad definitiva aumentará un 3300% me parece una gilipollez esto me parece una tontería si lo máximo a ver si lo máximo de una barra es el 100% no y se recarga la habilidad definitiva porque un 3300 puedo disparar la habilidad 33 veces seguidas o que o como pasa esto ni idea ni idea ya lo probaré porque a otra cosa antes de terminar el vídeo y es que he leído en muchos sitios la falta de información que dan los desarrolladores o cualquier persona vinculada al juego respecto al juego en sí vale no dicen para qué sirve cada mierda de ésta vale no dicen hay algunas que si te la puedes imaginar vale pero hay otras que que no dicen para qué coño sirve la las habilidades de las armas tampoco sabes que no te dan información casi de nada es todo a la aventura vale a la aventura voy a borrarlo todo voy a borrarlo todo menos esta de aquí y la legendaria que no la tengo que esa sí que no la tengo ya está todo lo demás si lo tengo repetido para que quiero más y fuerte Tarsis pues bien la verdad es que el juego me encanta me encanta y ya a ver el juego este te puede dejar de gustar porque por como lo han hecho los desarrolladores vale no porque tenga muchos bugs porque que yo a ver bugs que yo haya encontrado si acaso bueno dos uno es el que ya comenté que cuando pasas un tramo de una mazmorra se cierra con un muro como de cristal y a mí me dejó detrás de mis compañeros o sea y me dejó atrasado de mis compañeros y el segundo bug es en una mazmorra que hay que creo que ya lo han corregido creo o si no ya entraré después lo miraré que al pasar por una puerta o sea por una puerta de esta redonda de metal por un túnel que hay que pasar obligatoriamente por ahí en la mazmorra mi personaje siempre se queda debajo del suelo siempre pero no debajo del suelo bugueado entre el suelo no sino que yo estoy debajo del suelo y cuando miro para arriba el suelo se ve como como con muchas bandas o sea que se ha bugueado se ha bugueado son los dos únicos bug que lo encontró al juego pero tampoco son de gran importancia te puede cansar el juego por el simple hecho de que en ciertos aspectos del juego están muy 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 mal hecho muy mal hecho la cuenta atrás de 10 segundos cuando cuando terminas una misión bueno cualquier misión esa deben quitarla porque es una auténtica el por un descuido de nada quedarte sin el luz vale y la verdad es que deberían poner una opción la cual deberían si tú le das a la letra m que es el mapa te sale aquí salir de la mazmorra y ya está vale aquí abajo pone salir de la mazmorra ya está solucionado no esos 10 segundos de mierda y bueno todo lo demás ya lo que he comentado el comercio el pvp y cosas que deberían poner que yo creo que las pondrán más adelante porque le daría más vida al juego vale en ciertas cosas bueno chicos hasta aquí ha llegado el gameplay de hoy este juego me encanta me gusta vale perdonad por el ruido pero así es como se vende bombonas de butano en mi barrio dándole golpetazo el día que pegue un reventón una voy a grabar vamos en china del reventón que va a pegar a eso pues bien hasta aquí el gameplay de hoy el juego me encanta me gusta farmear me gusta el sistema de combates me gusta mucho la verdad es que dedico mucho tiempo al juego este estoy esperando a que metan robots nuevos nuevos custom y nuevos de to y la verdad es que sí que me encanta el juego no puedo decir más tiene muchas cosas que no me gustan pero me entretiene y eso es lo que cuenta así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima